Hola, ¿qué tal amigos de La Conafor? Nos encontramos en el ejido Licenciado Francisco Trujillo Gurría, en el municipio de Paraíso, Tabasco. Este ejido es beneficiario con el programa Pagos por Servicios Ambientales desde el año 2018. Y don José Manuel, el exjefe de brigada, nos va a platicar un poco acerca de las actividades que han estado realizando. Por favor, don José. Bueno, pues nosotros aquí hemos realizado lo que es, estamos vigilando lo que son las plagas, lo que hay en los árboles. Y también estamos vigilando lo que es la cacería de animales, que también la pescan otros, pero pues nosotros ahí estamos para impedirse. También hemos visto lo que es las rayas portafuegos, también reforestamos, sembramos, vemos también lo que es el robo y talas de madera. Estamos vigilando constantemente para que nuestro hilo se conserve bien. En el 2018 nosotros empezamos con el programa. Pues se hicieron todos, teníamos un programa de trabajo con la dios de La Conafor, todos los trabajos que se iban a hacer, como reforestación, vigilancia, limpieza de canales, de la torre, y muchas actividades que se hicieron, como la recogida de combustible, fueron 50 hectáreas que se hicieron. También reforestamos acá en el Pajonal 22 hectáreas, hubo también aprovechamiento, también de que, como quien dice, tenemos el aprovechamiento también para poder cortar en donde es. Y eso es lo que nosotros pues hemos hecho. De los recursos que fueron quedando, nosotros hicimos una catedral, hicimos una cerca, hicimos Zapalapatí, y siempre hemos tenido actividades gracias a los apoyos de Conafor. Gracias.